¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. Sí, señora, a su nombre, Gloria, que bueno es Dios. Verdaderamente es un gozo para mí, un privilegio estar en esta tarde compartiendo con ustedes. Respondo al nombre del hermano Francisco Amaury Bello, como dijo nuestro pastor, soy el Papa de Gualesca. Y verdaderamente es un gozo, es un gozo para mí. Recibo un saludo de nuestro pastor allá en Conérico, en Buenos Aires, en Santiago, la segunda casa de oración. Son bienvenidos, si alguna vez salen a Israel por allá, por Conérico, son bienvenidos. Vive Jesús. Y yo hasta que ni parte, yo soy de pocas, de cortas palabras. Voy a dejar nuestro pastor con ustedes. Un placer. Señor, no se vayan, no se vayan, no se vayan. De parte de ellos quisiera hacer una oración por ustedes, pero levanta a su iglesia. Soko, remekindo, lavasoko, rabasaya. Últimamente se ha hecho difícil tu vida. Soko, remekindo, lavasoko, rabasaya. Aleluya, por cuanto, aleluya, muchas veces te has ido caído de espíritu. Shamakando, lavasoko, rabasaya. Yo vengo donde ti, dice Dios. Aleluya, yo soy el que estoy levantando tus brazos. Soko, remekindo, lavasoko, rabasaya. Ove, remekindo, lavasoko, rabasaya. Oh, yo soy el que te tengo de pies, dice Dios. Amasako, ramashe, dolamakindo, amakindo, rabasaya. Padre, en el nombre de Jesús, el tercero con tu Hijo, Dios amado, en este momento. Oh, Dios mío, Padre, y declaro, oh, Dios mío, Padre, un espíritu de salud sobre su vida ahora mismo. De pie a cabeza, oh, Dios amado, Señor Güero. De cabeza a los pies, Dios mío, Padre, Señor Güero. Él es tu Hijo, Dios amado, Señor Güero. Yo sé, oh, Dios amado, que tú, Dios mío, lo tienes de pies, oh, Dios amado. Yo te pido que la fortaleza, que viene de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Oh, Dios amado, yo te pido que tú lo sigas fortaleciendo. Que tú le sigas dando palabra tuya, Dios amado, Señor Güero, para que él pueda, Dios mío, Padre, traer yo mi enseñanza. Porque eso es lo que le gusta, la enseñanza de la palabra. Yo te pido que en este momento que tú te muevas de una manera especial, oh, Dios amado, que tu Santo Espíritu, oh, Dios amado, Señor Güero, oh, Dios mío, Padre, cumpla esas promesas que tú le has hecho a tus siervos por los labios de tus profetas, oh, Dios amado, anteriormente. Te lo pido en el nombre de Dios amado, Jesucristo, oh, Dios mío, Padre, yo sé que la bendición de él, oh, Dios amado, será la bendición de su familia. Yo te pido que tú sigas bendiciendo a su familia, porque yo sé que tú escuchas, oh, Dios mío, los clamores de él por ellos. Te lo pido en el nombre de Dios amado, Jesucristo, el cual tiene toda la gloria y honra. La gracia te damos a ti, oh, Dios amado. Te damos la gracia, te damos la gloria a ti, oh, Dios amado. Oh, te damos la gloria y honra a ti, oh, Dios de poder. La gloria es tuya, oh, Dios de poder. La gloria es tuya, oh, Dios de poder.